Gran Hermano, Coty reveló cuál es la que usa Marcos en la casa. La edición de 2022 a 2023 de Gran Hermano está llegando a sus semanas finales y está apasionante. Solo quedan seis participantes y estos días tienen como condimento el ingreso y la salida de los familiares. Ayer se fue Fabián, el sobrino de Romina, por voto de los jugadores y hoy se irá un nuevo familiar por voto de la gente. Luego de que Romina dijera que Marcos Ginochio es el más enfocado en el juego. Los panelistas y espectadores de Gran Hermano comenzaron a analizar el perfil de uno de los jugadores más queridos de la casa más famosa del país. En este contexto, en Alabar Barroza dijo presente Coty Romero, quien siempre se ha caracterizado por su virtud a la hora de jugar pese a que salió hace unos meses. Y opinó sobre cuál es el perfil de jugador de Marcos. El gran candidato a ganar junto a Nacho. Lo que nos pasaba a Alexis y a mí dentro de la casa es que Marcos siempre estaba presente en todo. Cada vez que había una pelea, él estaba a un costadito escuchando. Empezó diciendo la ex participante oriunda de Corrientes. Luego, continuó analizando a Marcos al decir, nosotros, NDR, Alexis el conejo y ella, llegamos a pensar este debe estar jugando a full porque te engaña también y creo que eso también es parte del juego. Está muy bueno porque te engaña, cuando salimos nos dimos cuenta que vota por afinidad, pero dentro de la casa te engaña. Por último, Gastón Treseguet se metió en el análisis y dijo, es un juego, la parte de ser estratégica de estar completamente presente en todos los conflictos. Pero nunca como protagonista, de mirar a la cámara y saber a dónde está tomando es una estrategia y le está funcionando, cerró sobre el juego de Marcos.